Música Recomiendo que estamos aquí en el Hotel Hernandaria de la Ciudad de Santa Fe Compartiendo un desayuno Este otoño que estamos viviendo en la Ciudad de Santa Fe Un poquito de fresco de la mañana Ahora llegando casi al mediodía Más de calor Con el amigo con Jopi Blanco Unos de los referentes Y de las personas inedulibres Que se tiene para hablar del Ministerio de Desarrollo Social Pero en este caso para hablar también un poquito de lo que es el Frente Progresista La campaña Ya menos de 20 días de la elección ¿Qué tal Maxi? Bien, muy bien En plena actividad política ¿Cómo te toma la campaña? ¿Cómo ves que llegando a casi 20 días de la elección ¿Cómo lo ves perfilando lo que es Miguel Livchi dentro del Frente Progresista? Bueno, muy contentos Nosotros los militantes políticos realmente disfrutamos plenamente Del proceso electoral Porque es ni más ni menos Que la oportunidad más palpable De no solamente contar lo que hicimos En nuestro caso en estos 7 años de gobierno del Frente Progresista Quiero fundamentalmente De convocar a la ciudadanía para lo que viene Y hablar del futuro Hablar de proyectos Hablar de profundizar Los gobiernos del Frente Y ni más ni menos que validarlos en las urnas Y para nosotros el debate político Poder discutir con nuestros adversarios Poder intercambiar ideas Digo, para los militantes políticos Que amamos y tenemos pasión Porque creemos en la política Que la forma de transformar la realidad Realmente es un proceso muy lindo Y particularmente este Bueno, me encuentro en lo personal Siendo candidato por primera vez Como candidato a diputado provincial O sea, cuando vos lo decías Estaba haciendo muy bien la cabeza Digo, antes de febrero no grabamos Así que esto Lo grabamos en diciembre o en enero Cuando todavía no era candidato Claro Y es importante Porque además hay muchos jóvenes Y una lista que estamos realmente Yo estoy muy orgulloso de integrarla Porque no solamente le encabeza El gobernador Antonio Bonfati Con la jerarquía que le da la lista Con el peso específico que da la lista de diputados Sino que es una lista que realmente es un lujo Es el gobernador, el vicegobernador El ministro del gobierno Dirigentes del radicalismo Del socialismo Del partido CID Del partido Pares Realmente una lista También con mucha representación territorial Donde hay realmente referentes Con mucha historia Pero también muchos jóvenes Que venimos a renovar Y a aportar una mirada fresca y nueva Al frente progresista Así que realmente es una enorme responsabilidad Un enorme orgullo Interés a la lista tan potente Y por un lado me encuentro Recorriendo el territorio Charlando con tantos vínculos Y con tanta gente que hemos conocido En estos siete años de gestión Porque también hay una parte que no se cuenta Muchas veces En la tarea de gobierno Es que uno siempre habla de las obras O habla de las políticas O de los programas Pero fundamentalmente nuestra tarea Es escuchar Y uno después de siete años Tenemos realmente una agenda enorme De amigos y amigas De gente súper interesante Que está en todo el territorio de la provincia Y que uno realmente aprovecha El momento electoral Para volver a reencontrarse Para volver a convocarlos Y realmente uno tiene mucha satisfacción Porque significa que nuestro paso Por la gestión Ha dejado raíces profundas Y por otro lado Con mucha responsabilidad Asumiendo Con un equipo de compañeras Y compañeros El comando electoral El comando de campaña De Miguel Ischel Gobernador Que es una tarea realmente apasionante Y que realmente Estamos convencidos De que Miguel Ischel Va a ser el próximo gobernador De todos los santafesinos No solamente por sus atributos personales No solamente por lo que son Los gobiernos del frente Y lo que es la acción gubernamental Sino porque Hay una sensación En la gente muy instalada Y nosotros lo palpamos De que el Frente Peruguesista Es futuro De que las otras opciones electorales Sin desmerecer a nadie Pero que el pro Y el peronismo En sus versiones más clásicas No ofrecen nada nuevo Para Santa Fe Son postales viejas De la política santafesino Vos sabés que Hablando de eso Le tenía posibilidad Hace 15 o 20 días Hablábamos con Miguel Ischel En otro lugar Gustavo Miguel Ischel Y Emilio Jato Iniciamos el programa Y él comentaba Que le gustaría hacer Cuando sea gobernador Que es Tener aún Un gabinete Mucho más A ver Ampliado Políticamente De banderas Políticas Deportivos políticos Que haya más Integridad Y además de eso Me decía Y lo reconocía él Como a ver Un error Una crítica constructiva Que haya más representantes Del centro norte De la provincia En el gabinete Dice Que no sea Hoy la mayoría Que sea de Rosario Sino que sea Mucho más Del norte O de la ciudad De Santa Fe Creo que eso Adela también Por ahí De la visión Que tiene Miguel Ischel Que me decían Esa visión Que te muestra él Es la misma Que tuvo Cuando llegó A ser presidente Del partido socialista En la provincia De Santa Fe Impulsando nuevas ideas Dándole mayor participación A los jóvenes Bueno eso mismo Se quiere hacer En la misma Nación Nosotros lo que vemos En Miguel Aparte Es un proceso De maduración Del frente Progresista Hoy el frente Progresista Está en un momento Muy interesante Porque estamos Afrontando Maxi Nuestra segunda Interna Abierta Somos el único Partido El único Frente político Que ofrece Dos candidatos Gobernadores Y en un proceso Que uno podrá tener Chicanas Que podrá tener Nerviosismos Lógicos Del proceso electoral Pero que realmente No es una burla Al electorado Como hace El partido Justicialista Que se presenta En múltiples Versiones Se llaman Renovador Algunos son Pro Otros son Frente Justicialista Otros son Lista Celeste Y Blanca Pero en definitiva Son todos De la misma Raíz Política Y que deberían Competir todos Dentro de una misma Paso De una misma Primaria Para que entre Todas esas expresiones Surja Un único Candidato Bueno no lo hacen Nos ofrecen a los Santafecinos Múltiples Variantes De lo mismo Y nosotros Como Frente Progresista Aun gobernando Ofrecemos dos Opciones Para gobernador Múltiples Opciones Las ciudades Para intendente 25 candidatos A senadores Departamentales 9 listas De diputados Provinciales Porque creemos En la democracia Pero fundamentalmente Maxi Porque está fuerte El Frente Progresista Porque el Frente Progresista Puede resolver Sus cuestiones En una interna Y salir Fortalecido Al otro día Y eso Ninguno De otros partidos Puede ofrecértelo Ni el Perón Ni el Peronismo Y eso La de madurez Política Y como ejemplo Digo El mensaje Que dieron Los radicales Nuestros Correligionarios Radicales En la convención Nacional En Hualeguaychú Cuando por amplia Mayoría Los convencionales Radicales Santafecinos Votaron Por una opción Progresista Y por no Pactar con el Pro Porque entendieron Y entienden Y están convencidos De que la experiencia Santafecina Es exitosa Y que esa experiencia Es la que tiene que Contagiarse Al resto del país ¿Sí? Y entonces Plantear Como planteó Nuestro vicegobernador Jorge Jem De que Cuando venga Cuando venga Macri A la provincia O cuando venga SANS Que lo vaya a recibir Miguel del CEL Es un gesto Muy fuerte Que no habla solamente De la valentía De Jorge Para poder plantearnos En la pública Sino fundamentalmente Que la cultura política Del frente progresista Socialistas Radicales Y todos los partidos Que lo integramos Estamos en un muy buen Momento de entendimiento De la realidad Entonces ese gabinete De Lifchip Que se viene Seguramente Tendrá más representación Del frente Más representación Territorial Porque todos estos Intendentes Presidentes comunales Concejales De toda la provincia Que ganaron Gracias al frente progresista En el 2007 De la mano de Viner O en el 2011 De la mano de Bonfatti Hoy ya tienen Siete, ocho años De experiencia en gestión Y tenemos cuadros Preparados Para asumir tareas Ministeriales En todo el territorio Provincial Y ese capital Político Realmente Nos ofrece Un escenario De futuro Súper interesante Por el frente progresista Así que Estamos re entusiasmados ¿Le ves en Miguel Una mística propia? Sí, por supuesto Vi un par de afiches Que te habéis hablado Lo veí ayer anoche Uno dice Tiene cabeza Y se le veía La pista de realizaje A Miguel Ya sin pelo delante Pero ¿Le ves esa mística propia? Sí Esto también es distinto Yo siempre digo Es distinto Lo que es Hermes Lo que es Antonio Bumpa Cada dirigente Cada dirigente Tiene sus atributos No hay uno Mejor que otro Todos tienen características Yo digo Miguel Es sin dudas La persona más capacitada Para gobernar La provincia de Santa Fe Digo Los santafesinos No pueden dudar Cuando ven la boleta única Las nueve opciones Que tienen de candidatos A gobernador Sin ninguna duda Miguel Lich Es la persona Que más conoce la provincia Es la persona Que conoce más Las políticas públicas Pero fundamentalmente Es la persona Que tiene La más amplia La más profunda Y la mejor visión de futuro Hacia donde llevar La provincia de Santa Fe Eso es Un dirigente político Que puede estar A la altura de la circunstancia Entonces Miguel Lich Reúne todas esas características Entonces Digo Sinceramente Para lo que es La política argentina Para lo que es La política En la provincia de Santa Fe La experiencia Del Frente Progresista En general Y la candidatura De Miguel Lich En particular Realmente es una propuesta Muy potente Y tiene que ser Un orgullo Los santafesinos Porque Realmente estamos Muy por encima De la media Y esto lo digo yo Con mi conocimiento De haber recorrido El país Muchas veces Y haber acompañado A Hermes Recorriendo el país Realmente La experiencia Santa Fecina Del Frente Progresista Y la candidatura De Miguel Lich Está muy por encima Del promedio De la política A nivel nacional Que vemos En el resto De las provincias Así que Con ese entusiasmo Estamos caminando Y confiados En que los santafesinos Nos van a seguir acompañando Con Joaquín Blanco Integrante de la lista De diputados Que lleva Antonio Bonfatti Como encabezando la lista Está él También no me voy a olvidar De Paco Garibaldi Otra joven promesa De Santa Fe Así es Que algo Al cual uno Simple dice internamente Es un récord De que Que haya gente De Santa Fe Muy importante Que sea De legisladores Concejales En este caso De diputados Como va a ser Posiblemente Paco Garibaldi Es muy importante Para la ciudad Porque Termina también Generando Más adeptos Y gente Que te acompaña Porque se siente Normalmente Representada Y ven que Hay gente Que el gobernador Que Galassi Que Hermes Biner Ponen los ojos Para que sean Y en definitiva Representan a los santafesinos Gracias Popi Gracias a vos Con Popi Blanco Aquí En el Hotel Hernandaria De la Ciudad de Santa Fe Recomiendo